Voy a centrarme en los temas de conciliación. Tenemos muchos temas de conciliación, tenemos muchos permisos, tenemos muchos permisos, pero resulta que es que nos hemos dado cuenta que el indicador nos ha nublao y nos ha despistado del objetivo. ¿Por qué? Porque el indicador era a ver cuántos permisos a más tenemos. Y resulta que nos hemos dado cuenta que, a vez que teníamos más permisos, íbamos retirando a las mujeres del mercado laboral. Y es así, porque es que además no hemos dicho tanto que todo el mundo lo sabe. Y entonces, cuando una mujer de Eroski va a su casa, pues en su casa le dicen coge tú el permiso que tienes, como tú tienes, cógelo. Como tú tienes, vete a hablar con los profesores de nuestros hijos y nuestras hijas. Como tú tienes, vete al médico. Como tú tienes, cambias la sonda a Aita. Como tú tienes, casi es como... Y a nadie se le ha ocurrido pensar, bueno, ¿y qué tienes tú? Porque resulta que es que la gente que vive con las mujeres de Eroski, pues muchos trabajarán en Mutualia o en Microsoft o en Iberdrola y tendrán permisos. Pero no se les ha ocurrido pensarlo. No se les ha ocurrido que podrían compartir. Os voy a dar un dato, unos datos, excedencias. Nosotros tenemos aproximadamente al año unas 700-800 excedencias por diferente tipo. Os voy a hacer un análisis de las que hemos tenido en 2005. En 2005 hemos tenido siete excedencias por cargo público, de las cuales cuatro de mujeres y tres de hombres. Entonces, bueno, parecería que las mujeres se quieren incorporar a la vida pública. Bueno, es una línea y parece que está bien, ¿no? Pero cuando mires al resto de excedencias, sobre todo por cuidado o de menores o de mayores, ahí es donde vemos que claramente el 95% de las excedencias están cogiendo a las mujeres. Y dijimos, nos estamos equivocando. Un ejemplo claro es una persona que ha tenido un hijo y viene y dice, es que he decidido que voy a coger una excedencia. Y, oye, a ver, tenemos flexibilidad, te puedes acercar a casa, tienes permisos, tal. Oye, ¿no te arreglas? Oye, con tu pareja y tal. No, con mi pareja no lo hemos hablado. Y luego dicen, mira, es que en el fondo quiero estar con mi hijo, quiero, quiero estar. Pues está muy bien. Porque he pensado que lo que yo dejo de ganar, o sea, con lo que yo dejo de ganar, o sea, si trabajaría, mi dinero es para pagar a alguien que cuida al niño. Con lo cual, pues no me compensa. Yo voy y, pues me quedo yo. Y le cuido yo y disfruto de él. Y es cuando decimos, no lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque esta persona me está diciendo que la responsabilidad de cuidar a su hijo es de ella. Que el dinero tiene que salir de ella. Porque le digo, oye, el dinero no es con lo que tú ganas, es con lo que entra en casa. Hombre, Marta, que ya me entiendes. Sí, sí, ya te entiendo. Claro que te entiendo. Pero tenemos que ser conscientes de nuestras palabras, que muchas veces nuestras palabras nos delatan. Con lo cual, cuando hemos visto esto, pues hemos dicho, las medidas de conciliación las tenemos, están bien, son para utilizarlas. De ninguna manera hay que eliminarlas, pero lo que sí tenemos que hacer son muchas medidas de concienciación. Muchas medidas de concienciación.